Buenas tardes nuevamente público de Territorios de Aventuras. Se está ocultando el sol en la ciudad de Paso de los Toros, un crepúsculo hermoso. Y estoy acá enfrente a la estación de trenes de la ciudad. Ahí ven ustedes ese conjunto de vagones. Bien, en lo que es ya el encuentro de la vía férrea con la avenida 18 de Julio y también el boulevard Artigas que queda hacia aquel lado. Hacia aquel lado de allá queda el puente de la vía férrea y el río Negro. Y hacia el norte queda la ciudad de Tacuarembó, el norte del país también, ¿no? ¿Hacia aquel lado? Y hacia este otro lado de acá, hacia este otro lado de acá, tenemos el centro de la ciudad de Paso de los Toros con la avenida 18 de Julio y lo que viene a ser el oeste de la ciudad. Bien, la idea de este video es caminar un poquito acá por la vía, conociendo un poquito y viendo qué tiene la estación de trenes de Paso de los Toros. Es una estación que no es cualquier estación de trenes porque se sitúa en el corazón del país. Está prácticamente en el kilómetro 250 de lo que es el tramo que va de Rivera hasta Montevideo, ¿no? Y tiene una peculiaridad, es una de las estaciones férreas más viejas del Uruguay, junto con la estación, claro, General Artigas de la ciudad de Montevideo. Ahí ven ustedes los rieles, estilo inglés, de trocha ancha, ¿no? Y esta estación de trenes es una de las estaciones más viejas, sin temor a equivocarme. No así la más vieja, porque la más vieja fue la de Montevideo, y la estación de trenes de Colonia 2 Sacramento. Pero está esta igual entre las más viejas del Uruguay. Ahí ven ustedes los vagones de trenes. Ya les digo que estos trenes están funcionando. Pero el servicio que ellos brindan es para carga de mercaderías. No es para transporte de pasajeros ni nada de eso. Es para carga de mercadería. Ahí ven ustedes vagones especializados para carga también de cereales, trigo, soja, esas cosas que tienen que ver con la agropecuaria. Otro tanto de vagones para la carga de otro tipo de mercadería, quizás más pesada, ¿no? Están siendo condicionados para eso, ¿no? También ven ustedes ahí los galpones al fondo. Esos galpones son hechos exclusivamente, supuestamente, para guardar alguna cosa. Yo no entiendo mucho. Ya vamos caminando hacia la estación. La estación de trenes se sitúa allá al fondo. La estación de trenes, su fundación data de fines del siglo XIX. Busqué en internet la fecha de fundación de esta estación de trenes, pero no conseguí encontrar. No conseguí. No busqué, 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 busqué. No hubo forma. Pero acompaña lo que fue los antecedentes de la ciudad de Paso de los Toros, de la urbanización de Paso de los Toros, ¿no? En la época que fue Villa Isabel. ¿Por qué digo antecedentes? Porque ya antes mismo de ser fundada Paso de los Toros, la estación de trenes ya existía. Vean ahí ustedes la imponencia de este vagón de trenes, ¿no? Vean ustedes el silencio, ¿no? El ambiente acá. Allá hacia aquel lado está el centro de la ciudad. Vean ustedes que las vías, ellas, para que estén bien, mismo ellas deben ser colocadas sobre una base de tablas y también de pedregullo. Pónganle que acá, en esta altura, acá deben haber, por lo menos, este, unos cuantos centímetros de pedregullo, ¿no? Para que forme una especie de terraplén, ya que siempre es bueno que la vía no tenga mucho contacto con el suelo natural, ¿no? Eso es algo que se ve mucho en muchas vías de trenes cuando se aproximan a las estaciones. Cuando se aproximan a las estaciones. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? Que ese padrón se repite en muchas estaciones de trenes. Sigamos. Allá que es la Casa Blanca que ustedes ven al fondo, allí, ya es la estación de trenes. Este video, voy a tratar de ser, este, más bien, como es que se dice, objetivo en lo que voy explicando. No detenerme mucho a divagar, como hago de vez en cuando en otros videos de territorios de aventura, porque la idea es tratar en la medida de lo posible de abarcar aspectos importantes sin extenderme mucho y sin ánimo de ser aburrido también. La estación de trenes de paso de los toros es una de las estaciones que quizás sea una de las más importantes, ya porque es punto central en todo lo que es el transporte de mercaderías y también de pasajeros. Obviamente que ahora el servicio de AFE aquí por esta estación no está sirviendo al transporte de pasajeros, sino que más bien, este, sirve más bien al transporte de mercadería. Por acá tenemos el cartel nomenclator de la ciudad de paso de los toros. Otro padrón que se repite en todas las estaciones, ¿no? Se ve mucho esto en todas las estaciones. Y es, este, lo que designa la ciudad para quien viene llegando por la vía, designa la ciudad para que los pasajeros sepan de qué ciudad se trata, ¿no? Dice así, paso de los toros, distancia de central, kilómetro 273. Yo me imaginaba que fuera 250, pero no. En realidad, 273 kilómetros, obviamente, de la estación central, que es la de Artigas, ¿no? La estación Artigas de Montevideo. Por acá dice, altitud sobre el cerro del puerto de Montevideo, metros 63,23 metros, parece que dijera. Sí, sí, eso mismo. 63,23 metros. Por acá el edificio central de la estación. Por allí tenemos gente, ¿no? Yo voy a tratar de ser, este, rápido acá, no acercarme mucho. Me voy a, disculpen, voy a tratar de posicionarme acá para poder filmar la estación de trenes. Ahí la ven, este es el edificio de la estación de trenes de Paso de los Toros. Siglo XIX, es el siglo de su fundación. Su estilo arquitectónico es un estilo de tipo inglés, típico de la mayoría de las estaciones de trenes. Y claro, obviamente, es una estación antigua, ¿no? Lleva tiempo en que está acá, ¿no? Miren, allí ustedes ven, se puede observar la campana de la estación de trenes. Aquella campana que ustedes ven allí, es la campana que hacían sonar cuando llegaban los pasajeros, ¿no? De diversos puntos. O desde el norte. O desde el sur. Desde aquel lado de allá, ¿no? Me voy a acercar desde aquel otro lado. Por acá tenemos una antena, que no sé, supuestamente es una antena de radio. Voy a caminar por la vía. Me voy a sentir un poco tren, como quien dice. Hola, buenas tardes. Por allí hay dos señores que yo no me quise aproximar mucho, porque tampoco la intención no es molestar, sino más bien tener distintas vistas de lo que es la estación, ¿no? Una estación que está muy bien conservada, se mantiene. En fin. Y eso es lo lindo de las estaciones que se mantengan, ¿no? Como patrimonio histórico y si funcionan mejor aún. Ahora sí. Desde este punto de vista, nosotros podemos ver que la estación se mantiene conservada. Y está muy limpia también. Otro detalle sumamente importante. También hay un homenaje a los bomberos de 1959. Acuérdense que ellos también tuvieron una gran relevancia en lo que tuvo que ver con el desarrollo y el cuidado, ¿no? Cuidado más bien de la ciudad de Paso a los Toros, de la gente, ¿no? La protección al aspecto civil de la ciudad durante las inundaciones. Ahí ven ustedes qué precioso el atardecer. Un hermoso atardecer, la verdad que sí. ¿Hacia aquel lado se oculta el sol? Ahí ven ustedes más vagones de trenes. Y ahora sí, vamos a hacer un giro y seguir nuestro rumbo hacia aquel otro lado. Acá tenemos otra vez el cartel nomenclator. Como ya leí, no lo voy a volver a leer porque dice lo mismo. Ahí ven ustedes. Y este tren es más moderno que los otros. Y es un tren, este vagón más bien, ¿no? Es un vagón de pasajeros. Vean ustedes la diferencia entre un vagón de pasajeros más moderno, de tipo años 50, 60, con un tren de otro estilo, ¿no? De transporte de mercaderías, que es aquel que está del otro lado, que es hecho de tablas y de hierros. Vean ustedes la diferencia, ¿no? Entre uno y el otro. Ambos son de AFE, claro, ¿no? Administración de Ferrocarriles del Estado. Bien, ahí ven ustedes las vías, como se bifurcan. Y acá estamos llegando al final del predio de la estación. Ahí ven ustedes más de los vagones de pasajeros. Vuelvo a repetir, leí en internet que el servicio de pasajeros no está funcionando. O sea, están funcionando en realidad los trenes que transportan mercaderías, pero no así los que transportan gente. Y no se sabe para cuándo va a seguir funcionando. O sea, va a volver a funcionar más bien el tema del servicio de pasajeros. Esperemos que pronto, ¿no? Porque estaría muy lindo poder viajar de ribera a paso a los toros en tren. Sería algo fantástico. Sería algo fantástico. Por allá tenemos los talleres donde arreglan las locomotoras y los vagones. Pueden, no sé si acercarme un poquito más, porque la intención no es irme más allá tampoco. Quiero ir ya finalizando este video. Pero no puedo dejar de mostrarles esta parte de la estación. Que dicho sea de paso. Que dicho sea de paso. Está muy bien cuidado también. Es raro, porque generalmente las estaciones, ellas están muy deterioradas. Pero esta ha conservado muy bien su estructura. El edificio, la estructura, el cuidado de sus rieles, de sus talleres, de sus vagones. Está bastante bien. La verdad que sí. Bien, gente. Ahora sí, me voy despidiendo de todos ustedes. Ya. Porque no quiero caer también en la monotonía de mis videos. Ni ponerme muy extenso. Y agradeciéndole a todos ustedes el haber asistido a este video más de territorios y aventuras. Este video que se ha hecho siempre con mucha dedicación para todos ustedes. Esperando de que ustedes le den un me gusta, comenten y compartan en las redes sociales. Chao, chao.